¿De dónde van a estar? ¿Dónde van a estar? ¿De dónde van a estar? Saludos para todos. Acá nos encontramos en casa de don Zahela. Acá, pues hoy, primero que nada, va dándole gracias a Dios por otro día que nos dejó. Este, yo le dije a ella que se nos daba con esto, venir aquí a hacer una cocidita, ¿verdad? Para poder aquí, para poder aquí convivir con ella. Y ella, pues, nos dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Y entonces, por eso, pues, hemos venido para acá con ella, ¿verdad? Este, bueno, este, primero que nada, esta, a mí la asesora, quien, doña Lupita, me mandó que comprara lo que eran dos poes a la leña, le llamamos así. Entonces, uno va a tres a la nueva, ya con pata. Ya viene preparado. Ajá. No, ya. No fue, no fue por, no fue con intención. Este, entonces, este, de ese pollo preparado, pero, pues, de ahí dije yo que... Cuidado, he mentido, ¿pude? De ahí, este, dije yo que me sale un poquito... Bueno, al final sale igual, pero... ¿Tú me, come más rico uno? Sí. Porque el pollo... Lo prepara uno aquí en la casa y todo, al gusto de uno. Entonces, mejor decidí comprar lo que fuera un mejor carne, ¿verdad? Carne y, y aquí comer con doña Micaela, con los personas que están aquí con ella, ¿verdad? No, porque no le puedo dar solita a ella tampoco. ¿Cuántos hay aquí, doña Micaela? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Ay, dice! ¡Jesús, bendito! ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos hay aquí? ¡Va, pues, nos miramos al rato! Vamos a comer acá de nosotros. ¡Sí! ¡Jesús, bendito! ¡Venga, pues, caña Micaela! Son bromas. Buenas fías a todos los que nos están viendo en este canal. Estoy, y voy a aprender cómo hace Yakin para hacer comida. ¡No! ¿Qué pasa con huecos, nava? ¿Quién sabe lo que no yo? No tanto. No, no le estoy diciendo, pero yo soy pobre. Yo soy pobre, ahora yo soy chiquilín, filete, mi frijolín, mi fidel, mi caldito, mi papa, mi caldito. O sea que, este, así la carne le hace malo, ¿ya Micaela o nava? O sea que ella dice que por qué no tiene. ¡Ah! Tiene para usted. Tiene para usted. ¡Ah! Eso es lo que ella come. O sea, me dicen que me hace unos cinco días esta vez. Ella come. Pero como ella no tiene, no, no come. ¡Ah! Ya, entendí. ¡Ah! Ya. Hasta ahorita entendí. ¡Ah! ¿De veras fue? Usted siempre lo entendí. ¡Sí! ¡Ah! Es que usted no puede, usted puede comer. Usted lo que no tiene, pues no ha comido. ¡Ah! Hasta ahorita entendí yo. ¡Ah! ¿Por qué no venía hasta mañana el post? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me traía un platito. Un platito. Un platito. Un platito. Un platito. No tiene ahí que nos apreste. Un platito. Un platito. Para lavar el tomate y ponerlo a saco. Bueno, entonces vamos a hacer una carnita asada con chimolito de tomate y este... con No le voy a cocinar, mejor me quito la pereza y mejor cocino porque la verdad es que sale mejor uno cocinar y no ir a comprar la comida porque la prepara uno al gusto de uno y pues... ¿Está bueno este? Lo prepara uno al gusto de uno Y queda mucho mejor Mirna, se te ve la pancita ya Pero no es materna todavía ¿O bien? Está bueno porque así como lleva la pancita Está bueno Gracias Ahí lo tapó Sí, entonces También ahí le mando un saludo a su hija Que siempre la acompaña Y ella me dice, aquí ando con mi hija Ando trabajando Ella la va a ayudar Y ahí que pues Siempre donde quiera que vayan Que anden con cuidado Porque la verdad es que Uno sale de la casa Pidiéndole mucho a Dios Regresar con bien Así como uno sale y llegar con bien Muchas gracias a ella por haber apoyado Para hacer esta comida Yo le agradezco bastante Y para poder convivir aquí con doña Micaela Muchas gracias que Dios me la bendiga Así es Bueno, entonces vamos a comer carnita asada Vamos a comer Porque aquí estoy Doña Micaela Su comida favorita ¿Cuál es? Así honestamente Hable hoy o calle para siempre O sea yo Si yo te pido Mi gusto Es que no me lo puedo Y aunque no le guste Le tienes que hacer Como dice uno Ninguno Uno dice que Ay, está bueno Esto no es lo que hay Lo que hay verdad Yo vi que decían Yo vi que decían auxilio allá Pero yo pensé que Decían auxilio Pero por algo Pero bien Estaban pidiendo auxilio Ay Dios Ninguno ¿Qué traigo ahí? ¿Qué traigo ahí? Que traigo ahí Que traigo ahí Y le harían las coales Ah, entonces ¿Qué decía doña Micaela? Perdón Como le digo Yo no tengo gusto No tiene gusto No, pero mal Alguna comidita Que a usted le Le ha gustado comer Ya la comió alguna vez Y nunca la volvió a probar O así Pues porque Cada quien tiene Una su comida De preferencia ¿Por qué le gusta? Pues si Eso digo yo A mí Así Así de veras A mí lo que a mí Me gusta Lo que a mí me gusta Es la carne de coche Con Con tomate ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No Eso es Eso Eso me gusta A mí La carne De coche Pero con frijol blanco Ajá Yo no A mí A mí Más me gusta Ah La carne asada Ah O sea Que le atinó La ya que Entonces Sí Ah Entonces Si le atinaba A la comida De doña Micaela Entonces Porque dice Que a ella Le gusta La carne asada La carne asada Con Salsita Tomate Y con coditos No Con saladita Ah Hay que tener los pepinos Ajá Yo los invito Yo los invito De veras De veras Yo los voy a comprar ¿Qué valen? Dos a la ciudad Sí, mira A ver De veras ¿Qué valen los pepinos? Valen dos ¿Qué valen, María? Cuatro Vale Tres Si quieres Voy a comprar Vaya Me llega Ahí se apuntó Vaya Invite a usted Vaya Mira Vaya Ahí está El Daniel Los va a invitar Y mío también Pues sí Pero tiene los criolas Ya Que le fui a lavar Lo que es las manos Para Ya Vaya Doña Micaela Le gusta Le gusta el pepino Sin ofender Dígame Yo soy Sin ofender Solo estoy Si le gusta el pepino ¿Vaya tamales? ¿Sí? No, mentirosa ¿Qué cuanta? ¿6? Me da uno Yo no voy a desayunar ¿Tamales de qué tiene? Solo de pollo Solo de pollo Pero se los pago Cuando regrese ¿Vaya? ¿Vaya se los pago? Vaya ¡Ah! ¡Punchica! Ese sí es su nombre ¿Ves? ¿Para qué viernes? ¿Para eso? Que no tengo los pesitos La verdad De la mamá Vaya Mi hijo Gracias Ahí ve Daniel Yo le iba a pagar A usted ¿No? ¿No le paga a ti? ¿Usted Daniel Me hizo caer mal ahorita ¿Tiene más respeto Tiene más respeto Que vos? ¿Dale palazas? ¿Le pasas cuántas? Bueno Esta vendedora Así me llega Ya va con el piso ¿Daniel y ahora Y los pepinos? Ay Voy a tener más A la casa Voy yo ¿Tiene piso ¿Ves? ¿Y dónde salió el piso? Cuente Ah Salí ahí Voy a trabajar Con la suya Vende su manojita De leña Ya ni le hice Ni le hice A la Jacqueline Que vendió No, pero él No, no malgaza el dinero Usted Él cuando vende leña Guarda el dinero Cuando yo a veces No me acuerdo Cuando yo digo Jate mi hijo Yo tengo una Cuando miro Tiene 50 60 ¿Me lo da? Bueno, invíteme uno A mí también Pues ¿De verdad quieres? Sí, yo quiero uno No desayunado No, yo no desayunado No, yo no desayunado Son mentiras Ya me quedaba Va a decir la gente Que yo estoy No, yo Yo sí ya desayuné Tortilla con sal Conozco Conozco Vean Ahí sabe Leche es lo que es Suave y rico Sal de agua Sal de cebolla Ah, pero ahí se ve Que esa carnita Va a estar suavecita O no Leche cilantro Para que eche El olor bien rico El olor es rico ¿Cómo te gusta Con el cocino ya? Pero Ese es mi hombre Dos hombres Tengo yo Párese, Ania Párese Párese Ahorita voy a pelear Con usted ¿Cómo es eso Que es su hombre? ¿Solo qué? No hombre Soy su hijo Porque yo ¿Usted es el hombre De la casa? No El olor está maravilloso ¿Ya está saliendo? ¿Ya te chiveas? ¿Ya no te gusta salir En los videos? A ver ¿No te chiveas? Ah, yo te chiveas Que el otro Doña Micaela Le digo ¿Cómo está la comida? Está rico Igual que usted Y por eso Ahorita se chivea La doña Micaela Pero doña Micaela Porque como le gusta Molestar Broñar Y todo Pero como el Daniel Ha convivido mucho Con ella Ya, ya Sí, pero ya Ni siquiera Y los pago yo Y ahora Los pepinos ¿Ya quién los va a pagar? Yo voy a comprar Este es pan No Yo voy a poner Los pepinos De veras La mina La mina No cree Me están quedando mal Mucha Porque por lo menos Ya van a decir Que solo la boca Va a poner yo Bueno Doña Micaela ¿Qué piensa En todo esto? Sí, yo pienso Pienso Asar Y comer Ah, usted piensa Asar y comer Ah, pues sí O sea Que su comida favorita Es la carnita asada Con pepino No, usted no me dijo Si le gustaba El pepino Con limón Sí, con pepino El limón Pepino Limón También con Lechuga Picadita Y a la par Bello Poquito frijol Poquito de tomate Y la carnita Y el Y el Y el ¿Cómo se llama eso? Parece Parece mujer embarazada Creo que está embarazada ¿Y el cómo se llama? El cebollín va Ay, el cebollín Ay, bendito El cebollín me encanta Pero no lo encontré Aquí no venden Y venden allá Sí, ahí hay un machinito Venden ¿Ven a comprar? Voy ya Venden el piso Ven Bueno Voy Sí Entonces vamos a dejar acá este video No se pierdan ahí La carne asada Que tenemos preparado Y ya van No se Ya dijo que iba a invitar a alguien más Entonces veremos quién viene Sí, voy a invitar a